Se da la partida del clásico hipódromo de Santa Beatriz, que en el último lugar Dark Angel. Va saliendo a tomar la punta por el centro Bellagenio. En el segundo lugar se ubica Reina Elizabeth. En el tercer puesto lo viene haciendo Master Trinche, cuarta Lavadeza. Quinta recuperándose Dark Angel. A continuación Yencala, de colera Katsuki que partió mal. Así recorren los primeros 400 metros en 24 segundos, 25 centésimas. En la punta Rey Elizabeth. Lleva un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Bellagenio. En el tercer puesto mejorando Dark Angel. En el cuarto lugar Master Trinche. Quinta en la baranda Lavadeza. Luego han dejado a Yencala, de colera Katsuki. Van llegando a la altura de los 900. Rey Elizabeth marcha en punta, tres cuartos de cuerpo. Ahora medio cuerpo sobre Bellagenio. Tercera Dark Angel. En el cuarto lugar lo viene haciendo Master Trinche. A su costado Lavadeza. Luego han dejado a Yencala. Van llegando a los 500 finales. Reyna Elizabeth en la punta. Ataca Bellagenio. Dark Angel. Recta final de la quinta del programa clásico Hipódromo Santa Beatriz. Apareció en la punta Reyna Elizabeth. Secuela por dentro Lavadeza. Por fuera lo hace Dark Angel. Luego Bellagenio, Master Trinche, Yencala. En los últimos 300, Reyna Elizabeth por dentro. Dark Angel lo hace por fuera. Tercera Lavadeza. En los últimos 200 metros. Dark Angel por fuera va entrando a dominar. Dark Angel va sacando un pescuezo. Medio cuerpo. Segunda Reyna Elizabeth. En los últimos 50, Dark Angel primera. Cuerpo y medio llegaron. El segundo lugar para Reyna Elizabeth. Tercera Lavadeza. Luego Bellagenio. A continuación, Master Trinche, Yencala. De colera Katsuki. Gana el clásico Hipódromo de Santa Beatriz. El número 4, Dark Angel. Con la monta del jinete, Juan José Enríquez. Tercera Lavadeza. Tercera Lavadeza. Tercera Lavadeza.